Nuevo mapa, modo cooperativo, creación de personaje y mucho más es lo que podremos encontrar, damas y caballeros, en la nueva actualización de Medieval Dynasty, The Oxbow. Ahora tenemos mucho que discutir y poco tiempo para hacerlo, así que empecemos. Así es, damas y caballeros, desde el día 7 de diciembre los desarrolladores de Medieval Dynasty oficialmente nos han entregado una nueva actualización para los jugadores de Steam. Por el momento les ofrezco una disculpa a los jugadores de consola que tendrán que esperar la actualización para sus sistemas. Esta actualización que lleva el nombre The Oxbow por el nuevo mapa en el cual podremos jugar tanto en solitario como en modo cooperativo viene con varios nuevos cambios que incluyen el nuevo mapa, la creación de personaje, artículos decorativos y mucho más que estaremos discutiendo en este video. Así que sin más preámbulo, demos inicio con... Creación de personaje La creación de personaje es solo una de las muchas características nuevas agregadas en la nueva actualización de The Oxbow. Al comenzar tu aventura en The Oxbow tendrás la opción de crear un nuevo personaje a tu gusto, ya sea masculino o femenino. Y si bien, la creación de personaje no es alucinante, pero tiene una buena cantidad de opciones para elegir. Incluida una variedad de complexiones de piel, tipos de cabello, tipos de peca, cicatrices y vello facial. Una vez que hayas creado tu personaje se te presentará el Oxbow y comenzarás tu aventura. Si no quieres crear un personaje y solo quieres saltar a la acción, hay varios personajes preestablecidos que puedes elegir antes de comenzar el juego. Y creo que es necesario mencionarlo, pero... Esto solo es para el mapa Oxbow. Actualmente no hay creación de personajes para el mapa del valle. Boletín de anuncios Al iniciar el juego y llegar a Piastovia, la primera ciudad del juego, encontraremos un nuevo ícono. El cual es un boletín de anuncios que hasta el momento parece que no ha sido agregado a otras aldeas. Y que cuenta con varias misiones que estarán asignadas a los aldeanos de todo Oxbow. En este boletín podremos decidir cuáles aceptaremos y trabajar en ellas durante la temporada. Algunas de estas funcionan como otras misiones normales, donde al completarlas se recompensará con puntos de dinastía y podemos solo seguir adelante. Pero también hay otras misiones que nos recompensarán con gran cantidad de monedas. Así que es recomendable visitar de vez en cuando el boletín de anuncios para obtener valiosas recompensas de forma fácil. De igual forma, nuevas misiones se han agregado al juego, lo cual nos dará una mayor variedad de cosas que hacer en el juego. Así que si son del tipo de jugadores que disfruta hacer tantas misiones secundarias posibles, esta actualización será perfecta para ustedes. Diálogos ambientales Otra característica que se agregó al juego son los diálogos ambientales de los NPCs. A lo largo del juego se podrá escuchar a los aldeanos hablar o a los niños mientras juegan. Esta es una nueva característica que sé que varios jugadores estábamos esperando que se agregará al juego. Ya que nos entregará una mayor inmersión y definitivamente le dará una mayor vida al juego. Al tener interacciones o escuchar pláticas realistas y aleatorias a lo largo de Oxbow. De igual forma, nuestro personaje también se expresará cuando tenga hambre, sed, frío o calor. Ahora discutamos un poco acerca de los gestos. Los gestos son una nueva característica que se ha agregado a Medieval Dynasty. Además del chat de textos, se han agregado una serie de gestos al juego que incluyen hola, buen trabajo, intimidación e incluso piedra, papel o tijera. Aunque estos últimos por el momento solo funcionan con un solo jugador, es de imaginarse que en el futuro se agregarán al modo cooperativo. También se cuenta con el gesto de hacerse el muerto, en el cual el personaje se tira al piso como una muñeca de trapo. Hasta el momento en que se realiza este video, los aldeanos del juego no reaccionan a estos gestos. Y posiblemente en el futuro los desarrolladores cambiarán aquí si reaccionan a nuestros gestos como en otros juegos. La historia. Muy bien, damas y caballeros, sin entrar mucho en detalle y caer en grandes spoilers, la historia del juego no es la misma que la del mapa del valle. En esta iniciamos en una casa de enfermería, donde encontraremos al primer aldeano del juego con el nombre Sedowin, que nos actualizará en la situación y podremos decidir sobre nuestra historia antes de llegar ahí. Podremos decidir si éramos constructores, artesanos o incluso un ladrón. Después de esto se nos enviará con Miragod, el castellán del lugar, y que no es para nada tan amable como Onigod en el mapa del valle, pero que nos dará la misión de comenzar a construir un asentamiento en Oxbow. También podemos encontrar otras misiones principales, pero como lo dijimos al inicio no entraremos en muchos detalles para evitar spoilers y que ustedes mismos puedan disfrutar de este nuevo mapa. Ahora quisiera rápidamente robarles unos segundos para nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se han suscrito al canal, y si aún no lo han hecho, invitarlos a suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos, ya que gracias a ustedes hemos alcanzado los 150 seguidores, y también se ha logrado pasar los 20.000 views en el canal de Alphys Gaming, así que muchas, muchas gracias. The Oxbow Muy bien, ahora continuando con el video, mencionaremos en sí a The Oxbow, el nuevo mapa que se ha agregado a medieval danest. Al momento de iniciar una nueva partida, podemos elegir entre los dos mapas con los que cuenta el juego, en los cuales se podrá jugar el mapa original de Valley o The Oxbow. Cabe destacar que el primer mapa Valley sigue siendo un mapa en solitario, y no se puede personalizar a Razimir el personaje de este mapa, así que el modo cooperativo actualmente solo se encuentra en The Oxbow. Sin embargo, muchos de los cambios como los gestos, diálogos y decoraciones sí se pueden usar en el mapa de Valley. Ahora mencionando un poco el tamaño de The Oxbow, a primera vista puede parecer un mapa pequeño, al solo contar con cuatro aldeas, pero cada una de estas tiene sus propias características, y podemos notar que se invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la personalización de cada una de ellas, para que nos den una experiencia única e interesante. Y si bien, mientras que Piestovia se ve impresionante con sus altas murallas a su alrededor en forma de fortificación, la aldea de Astovia, que es una aldea pesquera, tiene su propio encanto al encontrarse construida encima de un lago. El área de Skaki también se ve impresionante, y la aldea madrera de Clónica tiene sus propios aspectos estéticos que nos encantarán. The Oxbow también cuenta con lugares impresionantes donde podemos establecer nuestra aldea, con espacios abiertos y planos a lo largo del mapa. Sin duda, tendremos mucho para explorar y decidir la mejor ubicación para establecer nuestro asentamiento. Decoraciones Muy bien damas y caballeros, ahora hablemos acerca de las nuevas decoraciones que se han agregado al juego. Estas nuevas decoraciones que se han agregado le dan vida a nuestros asentamientos, y dentro de todas estas podemos encontrar nuevas viviendas, nuevas paredes y nuevas decoraciones con las que pueden interactuar los aldeanos, las cuales incluyen lavanderías con todo y una estación de lavandería y tendederos para ropa. Decoraciones de cacería con estaciones de secado de cuero, piel de cabra, lobo y adosos. Áreas de leñadores con pilas de troncos y leña. Decoraciones de granja como fardos de heno. Áreas de desplumado y mantequera. Redes de pesca. Sillas, macetas, mesas, luces y un favorito de todos, la letrina. Y eso no es todo. Hay más de 40 nuevas decoraciones que fueron agregadas con esta actualización. Así que si son de los que disfrutan decorando sus aldeas para un aspecto único y genial, esta actualización definitivamente tiene algo impresionante para ustedes. Exploración en Oxbow En Oxbow definitivamente encontraremos nuevas cosas al explorar el mapa. Si bien podemos encontrar los campamentos y carros averiados como en el mapa de Valley, ahora en este mapa encontraremos edificios dañados y abandonados a lo largo del mapa, en los cuales podremos encontrar varios loot así como otros recursos. En el caso de las cuevas, estas pueden contener hostos en ellas. Y también es posible encontrar aldeanos en medio de la nada que no viven en ninguna aldea y con los que podremos interactuar. Otro aspecto curioso es que podemos encontrar situaciones ambientales en las cuales podremos percatarnos de que algo sucedió en dicho lugar. Y nuevamente no entraremos en mucho detalle, pero definitivamente dense el tiempo de explorar, ya que encontrarán lugares impresionantes así como un buen botín para lootear. Economía del juego Muy bien damas y caballeros, ahora hablemos un poco acerca de cómo ha cambiado la economía del juego. Esta parte tristemente viene con una mala noticia para todos, y que si han visto alguno de mis otros videos, entenderán que varias de nuestras fuentes principales de ingresos han dejado de existir. Así es damas y caballeros, despidámonos del farmeo de dinero al fabricar y vender tanto cuchillos de piedra como viales de madera. Los cuchillos de piedra anteriormente valían 40 y ahora solo valen 5 monedas, mientras que los viales de madera pasaron de 30 monedas por cada 10 a solo 3 por cada 10 viales. Con esto, el logro de alcanzar un millón será un tanto más complicado, mas no imposible. Sin embargo, no todo es malo, ya que los precios de los animales también cambiaron. Un caballo maduro de costar 10.500 ahora se puede adquirir por 4.350, mientras que las gallinas de costar 1.125 ahora cuestan solo 98 monedas, un cambio bastante significativo. Y algo que también ha cambiado son los valores de las herramientas de cobre, bronce y hierro, volviéndose más rentables que en las versiones anteriores. También, los están para vender han cambiado, ya que estos darán más dinero diariamente dependiendo del bien que estén vendiendo. El precio del vagón de transporte entre ciudades también ha bajado significativamente. Sin embargo, hasta el momento es difícil mencionar si todo esto es una ventaja o si era el juego más difícil, pero definitivamente ha cambiado la forma en que se jugará el juego. Algo que sí puedo mencionar es que la quesería tendrá un valor importante para la economía del juego, y posteriormente estaremos hablando de los valores de cada casa. Modo cooperativo Muy bien, damas y caballeros, ahora por último y no menos importante, hablemos del modo cooperativo. El modo cooperativo es algo que muchos han estado esperando, y que se ha estado hablando todo este último año, siendo una de las características más anticipadas, y que ahora nos permitirá jugar con hasta 3 amigos. Una característica definitivamente interesante. Si tienen a algún amigo interesado en este juego, ahora pueden disfrutarlo y probarlo juntos. Ahora, damas y caballeros, de esta actualización, ¿cuáles de estos cambios les entusiasman más? Dejen su comentario para saber cuáles les llaman más la atención, o si hay algo que les gustaría que se agregaran en el futuro. Y no olviden estar atentos a los próximos videos del canal, para que no se pierdan nuevos tips y otras cosas interesantes que iremos descubriendo juntos. Por el momento, eso fue todo por hoy. Este fue The Alphius para The Alphius Gaming, siempre agradecido con ustedes por mirar este video. Cuídense mucho, y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!